Cuatro meses después de la salida de Watch Dogs, ya está entre nosotros su primer DLC, Bad Blood, en el que jugaremos con Tibor, el hacker que ayudaba a Aiden en la aventura principal. La mayor novedad de este contenido descargable será el modo cooperativo, que nos permitirá compartir con un amigo las misiones de limpieza callejeras, algo así como las misiones secundarias. Además, el nuevo protagonista llegará con nuevos truquitos, como el coche teledirigido, nuevos tipos de hackeo o el uso de cámaras equipadas con ametralladoras. Bad Blood llegará a PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC el próximo 30 de septiembre o con antelación el 23 para los que se hayan hecho ya con el pase de temporada. Nosotros ya lo hemos jugado y os contamos qué nos está pareciendo en este avance. Eugen... Here, boy! You have a dog. I'm allergic to dogs. He's not a dog. Well, I'm allergic to cats, too. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No shit. I was expecting one or two guys. All this for Frewer? Back stuff! Keep back them! Are you fucking kidding me? Pretty sure you're violating some city codes here, Frewer. Yeah, well, the city turns a blind eye to this place. No! 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 Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!